¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Aquí Dragomaster en un nuevo video más para el canal Y bueno gente, nos encontramos en el episodio número 12 más 1 O como le dicen los panas, el número C3, ¿vale? Bueno, dejándonos de mamá, estamos en el episodio número 13, ¿vale? Antes de comenzar se les agradece un montón, nos aportó el apoyo que están dejando en el canal Obviamente le mando un saludito a Dan Flea, que fue el único comentario que encontré Que quería un saludo, pues, del anterior episodio, ¿vale? Porque recuerden que lo subí muy tarde Edona, disculpa por también estar subiendo este videito tarde, pero en serio No he tenido tiempo para esta mañana poder grabarlo temprano Pero sé que ya a partir de mañana, martes, ya voy a poder subir todos los episodios A partir de las 11 de la mañana, ¿vale? Si leen uno en el canal, te recomiendo ir aquí abajo Igual que a todos los que ya son suscritos a mi canal, ya son antiguitos Ir aquí abajo en la descripción a mis redes sociales Que en Twitter y más que todo a mis servidores de Discord Ahí publiqué una encuesta para si querían cambiar el horario de los videos A las 11 de la mañana, ahora a Colombia Y coloqué todos los países principalmente que me ven, ¿vale? O sea, Argentina, Chile, México Paraguay, Perú Todos esos países Todos los países los coloqué ahí Para que ustedes puedan saber si ese horario les sirvi De hecho, muchos me dijeron que sí les servía Porque, pues, claro, o sea, yo lo estaba subiendo a las 2 de la tarde Que seguramente es a la hora que lleguen a ver este video O antes, ¿vale? A partir de las 2 de la tarde o antes van a llegar a ver este videito, ¿vale? Pero a partir de mañana, martes en adelante Les prometo que en serio ya subiré todos los videos A partir de... Uy, que ahí me atragando A partir de las 11 de la mañana, hora a Colombia, ¿vale? Así que dicho todo esto, ¿verdad? Mil disculpas en serio Un saludito para Danfli por haber colocado la palabra del anterior episodio, ¿vale? Y bueno, pues la cuestión es que... Bueno, tengo un poco guiado lo que vendría a ser el juego, ¿vale? Porque como ven... Ah, bueno, ya no me sale aquí arriba Es que ahí es donde dice invitar al juego, ¿vale? Aquí es donde dice invitar al juego Es que no ven mi mouse porque es que yo estoy descapturando el juego directamente No pueden ver por eso el mouse Eh... Abajo de invitar al juego salía No está conectada a tu cuenta, bla, 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 ¿no? Y pues yo decía, bro, ¿por qué? Yo decía, no me van a cargar en todos los logros Y la cuestión... Sí, por cierto, 136 horas jugadas Pero, hombre, en Pocket Edition Ya vieras a las 4.000 que me eché, literal O sea, vas a ver que era un puto viciado Cuando jugaba en Pocket Edition, cuando no tenía PC Y bueno, pues ahí me completé la de Es una señal y macetero, ¿vale? Dos logros que me gustaría en un futuro completarme El resto que faltan, ¿vale? Tal vez en un par de directos Por eso esta serie puede que dure más Porque completaremos todos estos logros Y tendremos todo desbloqueado Y tal vez en el último episodio Usemos una skin toda rara y llamativa Así con varias cositas de las que vienen De recompensas por los logros Obviamente los gestos más que nada Y bueno, pues seguramente quiera Quiera completar por eso todos los logros En esta serie Para que entonces cuando ya llegue la 1.19 Entonces ahora solo completemos los de la 1.19 Porque cuando llegue la 1.19 Será la nueva temporada de Multiverso Betrock, ¿vale? Así que bueno Ahí está la maceta El letrero Uy, qué casualidad Aquí está, ¿no? Suscríbete y dale like si ves esto Así que ya saben, cabrones Lo hacen O el letrero va Y se jala de las patas en la noche Y no les va a jalar otra cosa Pinches cochinos Pero bueno Como ven en el título de este episodio Lo que vamos a hacer es Ir a leer directamente Yo dije Lo prometí en el episodio 12 Más 1 En el episodio C3 Vamos a ir al nether, ¿vale? Y dirás, no le vas a hacer el portal Lo vas a hacer aquí al lado de casa ¿Qué pedo? Ay, no he dormido y ya es de noche Lo voy a hacer aquí al ladito de casa Pero cuando ya nos movemos O sea, la parte de arriba Pues entonces lo muevo para allá Y pues vemos si el portal No tiene ningún problema con eso O sea Si algo, pues Lo colocamos allá Pero Destrozamos el portal Eh... Digamos, yo que sé Lo coloco aquí, por ejemplo Y luego lo coloco allá en la casa Que ya vieron que en el último episodio Madre mía Le estuvimos echando Le estuvimos echándole ganitas, ¿no? A la casa Ahí ya formando los cimientos Y qué tal Y pues su puta madre Ve Hermoso y divino Papacalía Uno va, ¿oyeron? Entonces pues Digamos que yo coloco el portal aquí Y luego para allá Entonces pues vamos a ver si El portal se crea otro nuevo Porque claro O sea, son más de Como 20 bloques en el nether ¿Sabes? Porque aquí pues ya saben Un bloque Es un equivalente a 9 aquí ¿Sabes? O sea, yo me encamino aquí 9 bloquecitos Y en el nether Me he hecho solo uno ¿Sabes? Literal Solo me he movido un bloque Entonces lo que vamos a hacer es eso Y La idea sería conseguir más obsidiana Más que todo Y seguramente en próximos episodios Vayamos a la cueva Porque me estoy quedando sin Minerales Mayormente iron Necesito conseguir más iron Y Y eso Entonces así podríamos tener El portal aquí Pero cuando yo me pase para allá Ahí sí haremos uno por allá En la shit Donde está la aldea Y así ya creo que fácilmente Podríamos crear la granja ¿Sabes? Porque es que hacerlo ahorita A mano Solamente por aquí La verdad es un poco tedioso Y un tanto aburrido La verdad Si no estoy sincero Así que entonces Iríamos Haríamos el caminito Tal vez en directo Y tal Así todo bonito Mientras exploramos el nether Y tal Y eso O sea seguramente el directo Lo hagamos Por ahí en el episodio 18 ¿Sabes? Para ir al nether A explorarlo Pero ya por ahí en el episodio 22 O algo así Tal vez O 23 Ahí sí ya estamos yendo Al construir Lo que viene a ser Pues la casa ¿No? Como que ya Digamos ya tendría Los materiales Y todo el pedo Y bla 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 Ah pero bueno Antes de nada Hay que activar Las dificultades Porque yo la desactivó Cuando estoy Fuera de cámaras Para construir Para construir tranquilamente Entonces podemos venir Y colocarlo aquí Hacemos como una apertura aquí Chill Tan tan ¿Sabes? Y aquí colgamos Pam pam Y aquí arriba Quitamos esto Y así entonces pilla Ahí hay chill Entonces colgamos Tan y tan ¿Sabes? Listo Y ahora Pim 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 Ay Está ahí puto Colgamos aquí Pim 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 Aquí pim pim Aquí colgamos Pim pim A menos que caiga arena Ah no cayó arena Pues ya perfecto Y listo Portal creado Ya está No sé que esperaban Bueno tampoco es que sea El lugar más bonito del mundo ¿No? Pero pues Al menos ahí Quedará bonito ¿Sabes? Pero yo en el futuro Pienso colocar el portal Así como más Más chido Crearle una estructura Bien vergas Cuando ya estemos Allá arribita En la nueva casa ¿Sabes? Ahí tal vez lo haga La verdad No te lo voy a negar A ver Vamos por Aquí Nos partimos un poquito Las patas Perfecto Eh Tal vez Desde aquí Papa Vale Y tal vez otro por aquí Nomás por agregado Y ya está Y este pues Acá Listo Ya está Eh Ahora lo único que necesitamos Es El mechero Que creo que Que no tengo Para poder hacer Un mechero Porque Creo que no tengo Perra Si no estoy mal Porque soy un inútil Bueno creo que tengo Grava Así que pues Nos va igual No serviría de todas maneras Bien Hacemos esto por aquí Y lo que tengo que hacer Es crearme una nueva armadura Porque literalmente Esta armadura ya está En la shit Un poquito la verdad Dejamos esto por aquí Dejamos la arena Por aquí Creo que No No tenía arena por acá Creo que sí Entonces era por acá Que tengo la arena Ah no Ni tengo arena roja ¿Sabes? Vaya telo Eh Me serviría bien también Hacerme un arco Y mayormente Por ya sabemos Quienes están por allá Unos Pequeños No tan pequeños Más bien Grandes hijos de puta Que van a Estar queriendo Decirme Mamá wow Y me van a querer Violar Literalmente hablamos De los ghasts Literalmente hablamos De los ghasts Y por si acaso Es mejor ir preparados Con un arquito A ver que puedo Meterle a este arco Aunque sea ahí Con un encantamiento De chill De nivel básico Porque pues Cumplibilidad 3 Bueno poder 2 Mira no está mal No está mal No está mal No está mal brother Además allá Nos vamos a chetar De experiencia Porque ajá Es en el nether Y en el nether Voy a volver con 80 millones De puntos de experiencia La verga Colocamos esto por aquí Colocamos esto por aquí Y pum Dame poder Oh puñetazo Delicioso papá Delicioso Bueno ya muestro Por aquí Y por si acaso Voy a dejar la tierra Porque la tierra Es para el uso Únicamente De allá arribita Vale Después también Completo la misión De la piedra Tal vez sacamos Un generador De roca Porque creo que Me vendría bien Bueno De adoquín De adoquín Tal vez sacamos Después uno Porque la verdad Nos vendría bien La verdad Vendría bien Si eres sincero No te lo voy a negar Porque Ah verdad La cama La cama si no la No la llevo Cierto Por si acaso Total Literal Mi cama es esta Así que Venga la voy a dejar Aquí mientras tanto Sabes Pero esto si me lo llevo Por si la piedra La dejo por acá Porque ya Adoquín no me queda Casi que nada Listo Ahora si A verdad El mechero 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 A ver Tengo 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 No tengo No tengo No tengo Cierto No tengo No tenemos Perfecto Pero si tenemos Grava Así que De puta madre Aquí cogemos Y Listo Y ahora hasta que no salga Dicen las leyendas Que con pan sale rápido Ah míralo Ah es que soy un puto genio Soy un puto genio Ya vieron Con pan sale más rápido La grava No es cierto Creo que Prácticamente sale más rápido Con un pico Con fortuna Que haciendo Esta mamadita Acabo de ensuciar Mi comida Soy imbécil A ver Necesito Una gotita de hierro Gerexis Y Placa Tenemos El mechero Ahora si Vamos a ir al nerd Esto No tengo antorchas Comida creo que tengo Suficiente Entre comillas Puede decirse que suficiente Bueno podemos pasar Esto por aquí Y hacerle así Perfecto Y ahora si Es momento De viajar A uno de los lugares Más peligrosos De minecraft Mayormente Donde seguramente Voy a morir Más que todo Como un puto inútil Y ahora deme en un momento Porque el momento se cagó Porque mi PC dijo Cárgame puto Si no Me apago Y yo no quiero que se apague A ver Listo Ya volví Ya volví banda Ya volví Diez minutos Y ya andamos aquí Haciendo el pendejo En vez de estar yendo al nerd Así que ahora si Es momento De hacer historia De multiverso de droga Tenemos Portal Al nether Le estoy ya dejando La presentación De idiota O ya Vamos a ir a dejar El mechero Ah no 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 Verdad por si acaso Hay que llegar Uno nunca sabe Cuando llegue Un mamahuevazo Que te llegue A explotar el pinche terreno Voy a terminar Voy a terminar De gastar este pico No quiero gastar El otro que está encantado Porque Ajá Está encantado Y pues Seguramente haga un No sé Les agradezco mucho Si saben De algún mecanismo Algo para hacer Una granja Así como de pesca Porque me encantaría Empezar a sacar Full libros Yo sé que para conseguir El libro de reparación Necesito Es tener ¿Cómo se dice? Necesito O bien Pescarlo Que puede ser una posibilidad Muy baja Pero hombre Te saltan hasta los calzones Cuando literal Ya tienes un maldito libro Pescado De reparación Y la otra Es Con un aldeano Librero ¿Sabes? Con uno de los que manejan Las mesas de encantamiento Se podría decir Bueno No maneja la mesa de encantamiento O sea Técnicamente el cabrón Lo único que hace Es ser librero Pero pues Da libros encantados Por tanto Mira Nos serviría De perlas El tener uno ¿Sabes? Que nos dé Esos libros Y conseguir Un chingo Bro What the fuck Que son así Bueno No me importa Porque pues No lo necesito No me interesa Y ahora vamos a entrar Al oscuro nether Y al basto nether Y apenas entremos Chingada madre Preparen los bloques Porque hijo de su puta madre Esto se vuelve Fortnite Literal Ay Tengo miedo Uh Que bonito Uh Bueno a ver Vamos a tapar Esta mamá por aquí Vale Perfecto Lo bueno es que entonces Nos salimos de una zona De De estos mamahuevos De Los bichitos De Verga Me olvido el nombre De estos culeros We Eh Los piglins ¿Sabes? Pero Igual tampoco hay Soglin What the fuck Que enderman se puto Yo acabo de Ay verdad Enderpels We No mames Hay todo el día Ver a ultra ender Diciendo que me va a funar Por twitter Porque acabo de matar A su familia Yo ya we El pinche Hitler Mató a los nazis El pinche Hitler Mató a los nazis No mames Que mamá Estoy diciendo El pinche Hitler Mató a mucha cantidad De judíos We Mira Ellos anduvieron Quejando un buen tiempo Pero ya Calmaron Ya no pasó Que esto es Supervivencia El más fuerte Hombre Supervivencia El más fuerte A ver Así Tiki 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 Vamos a ver Si me encanta Bro Y espero que sí La verdad A ver Yo creo que me estoy Pasando un poquito De verga Con el tamaño Pero Tranquilos Que ya lo voy a solucionar Se me ha ocurrido Una idea Para Para qué Para economizar bloques Muy buena Bueno Esa no era Gastar literalmente Este bloque No era una idea Ahí estamos Y aquí de chill Mira Lo único que hacemos Es placa Placa Rompemos este de aquí Y aquí hacemos Verga Joder Puedo dejar de cagarla Por favor Gracias Ahora hacemos así Hacemos así Ya quito Seguro que ahí Listo Vale Perfecto Quitamos esto Y Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ustedes dirán Pero ahí hombre Pues está gastando más bloques No, no, no Calla Calla rey Calla 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 que yo me entiendo El que halle estos bloques Es puto Literalmente Vale Aquí uno Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Así como por los loles Y ahora cogemos Ese Hermoso y divino Lápiz la azul Le voy a decir No sé por qué Puto Ay mierda Puto Mamá huevo Mamá huevo Ay mamá huevo Así con su puta madre Me asustó Es que no sabía Que me iba a llegar El vergas No me sabía Que me iba a llegar El vergas Vení Pelotuda Coca-Cola Espuma No mames Es que mamá Están diciendo Ven Ven Vení 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 Que aquí nos llamamos De Ender Pal Bro Aquí nos llenamos De Ender Pal Pero bueno Pero todo Uy La verga Ya dejen De correr Putos No me voltó Ni madres Vení Bonito Pero dejen De correr Yo estoy aquí Peleando Con ustedes No me salgan Fotos Listo Morido Listo Ahora A recuperar Esa experiencia Perdida A probar Dos pinches Cuarenta niveles A la verga Imagina si ahorita Delimos con Cuarenta niveles Neta Uy Hijo de su puta madre Encantada Pinche armadora Y a crear libros Como un puto loco Porque entre libros Y armas de oro No se que dan Los mejores encantamientos Bueno A quien se los da Vamos a revisar Por aquí Perfecto Hombre Nos va a venir bien Explorar al menos Yo que se Unos cincuenta bloques A la redonda Para Tener por aquí Un poquito de Ya sabes Terreno explorado Y no solamente eso Y no que también Podemos descubrir Pues Si tenemos algún Alguna bastión O Algún Castillo Alguna fortaleza De alguna Cerca Bro Esto no me vendría De perlas Ahí está para que me encuentre Un maldito bloque Un Ancient block Sabes Bloque ascendente Bueno en pocas palabras Lo que queda La pinche negrita Sabes Estaría chido Estaría chido Donde me parezca Solo uno Solo con tener uno Nomás por el mame Mira puedo tener ya Título Encuentro negrita Sabes O bueno Si Tengo negrita Ahora Yo que se Alguna mamá Así Bueno Lo que si tengo que hacer Ahorita Checar Donde tengo El portal Aunque claro Técnicamente Con el mapa Lo puedo checar Creo Porque si Estoy mal En bedrock Podía Ya que También Se puede Brody Aquí también Me puedo mover Nada Si chill No me pierdo Bueno Prácticamente No me voy a perder El todo Eso si La altura Es lo único Que voy a tener Que recordar Pero bueno Eso no importa La altura De recordar Estoy con los Zendermans Porque son tan Gritones O sea Uy Verga Estoy escuchando Por ahí Un bicho Que no quiero Escuchar Bro Todos sabemos De cual Hablamos El puto Magma Cube Ese mamahuevazo Todo fastidioso Bueno señores Nos vamos con 30 niveles 30 niveles Fargan Nos vamos con 30 niveles Como ven Vale Perfecto Creo que me voy a desplazar Por la zona del bosque Porque pues Este medio está desplazando Por aquí Y también porque yo Chingada madre Estaba muriéndome de hambre Porque verga Se me gastó la comida Tan rápido No mames Minecraft O sea Es culero Por donde vine yo Por aquí Quiero decir Estoy mal Ahí hay más ¿Por qué no agarré esta? Muy raro de mí Listo Hombre Este puede ser un posible Material Para alguna zona De la casa No lo dudes A ver Estoy pensando En Qué Cómo hacer Para no cagarle Y morirme Pues que son putos Son putos Mira ahora me van a obligar A salir para meterme Un verga Se vas a ver Güey De repente salen De todo el mío Delante mío Y yo verga Ya valí Su puta madre Pero a ver Cuántas ender Ojo Cuatro Nice Literal Conseguimos Las varitas De blaze Y ya vamos Para el dragón Así a la verga En chinga Güey Nos puteamos Al culero Uy Verga Pensé que me había pegado Al maldito Enderman Bro Te lo juro Te lo juro Que pensé que me había pegado Al maldito Enderman Bro Uff Verga El fuego Toca apagarlo No sé No me la quería jugar Pero venga Mejor apaguémoslo Por si las moscas Vale Ya había aún más Pero ahí está cayendo lava Tengo que pensar En una buena estrategia Mi rey Para no morir Y para tener Treinta niveles O al menos Antes de salir de aquí Bro Bueno Mientras tanto No la cague Cayéndome un pocito De lava Todo good bro O sea Las experiencias chill Se recuperó otra vez Picando Pero Uy Ahí hay Riders No me acuerdo Como se llama Esos culeros Verga A mí se me olvidó El nombre De esos güeyes Qué mal padre soy Eh Ah Ahí está Y es que no estaba viendo La No estaba viendo esto What the fuck ¿Por qué estoy? Oh Entienden Entienden Verga Te puedes dejar de subir A los pinches bloques No me mames Mucha autoyama Es una maldición Es una maldición Güey No me mames Es como difícil Poder sobrevivir Con esto La verdad es que creo que Hay un ¿Era un piglin? ¿O era Un Me cago Me cago Me cago Me cago En tu puta madre Bro Me cago En tu grandísima Perro madre Que te parió Y a toda tu descendencia Puto bloque Mierda Troleador Y menos mal Que no fue en el charco Menos mal Que no Fue en el marito De charco Vamos a aprovechar Y vamos a reducir Un poco El tamaño De esta mamá Uy Ahí si hay piglins Ahí si hay piglins No bro No bro No me falta El respeto Así bro Que yo no te echo nada Yo no tengo Nada de oro Encima Güey By the way Podría volver a casa Y colocarme algo de oro Porque neta Esos culeros Me van a partir Mi madre Apenas me vean Debo conseguir algo Ahí voy No es que Esos güeyes Si pegan duro My homies Si pegan duro Bro Y no tengo nada De oro Para poder Defenderme O sea decir Tipo mira Whats up nigga De la banda Es algo Para evitar Que me partan Todita mi madre Puedes caer En un pitito hueco Gracias Esto creo que Lo más consciente Que podemos hacer Ahorita Es volver a casa Un momentico Un moment Police Un moment Un moment Un one moment Y venimos ¿Vale? Por si acaso Tomamos esto ¿Qué? ¿Tú qué güey? ¿Tú qué güey? ¿Tú qué güey? ¿Tú qué güey? ¿Y este random? Literal ¿Y este random? Por ahí O sea El vato pareció Que venía corriendo Yo pensaba Que estaba emputado O sea Llegó al lado Verga Estoy hablando Como maldito Policía estadounidense El vato me parecía Enojado Venía corriendo Yo creía Que me iba a pegar No mames Verga Yo con las mamás Que salgo Luego digo ¿Por qué creo Que me van a funar En Twitter? ¿Sabes? Verga Soy un puto imbécil Con las mamás Que salgo ¿Qué con usted? Fue sin culpa Fue sin culpa Me parece que mucho Para pensar que en serio Lo dije literal De que Ay no mames Pucha negro No güey No Funadísimo Funadísimo Nos vemos Nos vemos en la corte Chavales Verga Voy a tener Que terminar Esa pinche zona Para hacer otro cofre Güey Ya literal Soy full lleno Bro No mames A ver Yo dije que Vení por algo A ver ¿Qué me coloco? Tengo una armadura Media full Verga Mi pan Podemos colocarnos Full esto ¿Sabes? Y por llegar ¿Qué es mi homie? ¿Cómo estamos Brodercitos? ¿Qué hice la banda? ¿Sabes? Ahorita llego Y ellos ¿Qué es mi homie? ¿Eres mi homie? ¿Eres mi homie? ¿Eres el mejor gol? ¿Eres el mejor gol? Bueno, mira Así ya no pueden hacer Pero ahora Si quedo más vulnerable Porque tengo armadura Más débil Güey No mames Me van a verguear Donde me peguen Un putazo Me van a verguear Güey Lo verdadero Es que quitan harto Con unas pinches espadas De oro Güey A ellos no se les daña No se les daña ¿Cómo es imposible? Vale Por ahí es que veo Veo, veo Mucho cuarzo 27 niveles Que se van a volver En 34 Buah Rappiando aquí Soltando rimas Para todo el mundo ¿Eh? También un magma Aquí muy bonito Que me mete un putazo Madre Que ahí literal Oh no Mi mayor archienemigo El cast Nos volvemos a ver Viejo enemigo Ah Jue puta Que no me traje flechas Esperen un momentico Uy Soy pendejo Se me olvidaron Las flechas ¿Puedo ser más lamentable? Por favor Ahí está Me mata un enderman Ah bueno ¿Puedo ser más lamentable? Yo diciendo ¿Por qué no me carga el arco? No me lo puedo creer Soy un irútil De verdad Soy un irútil A ver ¿Dónde era? Listo Ya volví Ya volví A la madre Ya está creciendo Cada vez más Toda la caña de azúcar Perfecto Wey No mames Soy un imbécil ¿Por qué se me olvidaron Las flechas? Pero tengo un puto Tumor en la cabeza ¿O qué? No mames Estoy inútil Literal Tengo un stack Un fucking stack Y se me viene a olvidar Bueno ahora sí Podemos volver otra vez al nether Mira ahora sí me carga Es que soy un inútil De verdad Soy un maldito inútil bro Joder Ahora sí creo que me va a hacer falta Es conseguirme Un spawn de esqueletos Literal Para tener flechas Al menos hasta que consiga Hasta que consiga un arco con ¿Un arco con qué? Un arco con Con infinidad Para luego cambiarlo Por un arco por ¿Cómo se llama? Con reparación Literal creo que sí El arco El quien logre conseguir Que mezcle esos dos encantamientos De alguna manera Literal rompería el puto juego Tener infinidad Y Y reparación En un solo encantamiento Literal es Nos volvemos Nos volvemos a ver Enemigo De toda la vida Veo A la mierda No mames No mames Me lo violé Bueno por aquí Chill cuidado Porque No me fío No me fío De estos huecos Uno nunca sabe Que va a encontrarse Abajo Y de hecho La pregunta es también ¿Cómo voy a bajar? Mejor salgamos Por este ladito Mejor Ya sentí Ya sentí Dejen de gritar Putos Oye He hecho una pregunta Verga Se me desconectó Otra vez la pinche cuenta Es que te lo dije Te lo dije Quiero Quiero ver Si me deja mirar Los logros Quiero Quiero que me deje mirar Los logros Que no se culero No se musculero No se musculero No se musculero No se musculeros Quiero ver Los pinches logros Quiero ver Los logros Que tengo No Por qué Chingados Déjame ver Los logros Quiero ver Si tengo el logro De matar Un gas Con Con ¿Cómo se llama? Con bola Bola de fuego O sea De volverle la pinche bola de fuego Así Va Verga Toma Puto No mames No lo tengo No lo tengo Ay Soy un puto Mierdas Pero bueno Lo revisaré después Vale Si no lo tengo Por si acaso Lo hacemos ahorita O sea De todas maneras Los logros Se siguen completando Solamente que me fastidia Que no me deje verlos O sea Literal es como Que verga Quiero ver los pinches logros No mames ¿Sabes? Un pequeño fastidio Pero bueno Vamos a terminar Esto por aquí Aquí Rapidín Rapidín Vale Igual ya prácticamente Quedan dos minutos de episodio Así que Porque este episodio Lo voy a terminar tempranito Vale Bueno Relativamente temprano Si lo voy a terminar Vale Perfecto Y Yo creo que lo dejaría En el nether No tengo problema Igual no hay pedo No estoy tan lejos de casa No estoy como Spiderman Muy lejos de casa Luego que perdimos la casa Recuperamos la casa Rendamos la casa Nos quitaron Nos embargaron la casa Recuperamos la casa Y nos tiraron a un puente Y esa es nuestra nueva casa ¿Sabes? Vale De aquí No acabo este episodio Hasta tener 30 niveles Crack Obviamente Pues me encantaría tener más Eso no lo dudo Pero De aquí Hasta no tener Los ¿Cómo se dice? Los Kelgos Hasta no tener Al menos 40 o 50 niveles Me va a encantar Full armadura Lo haré Eso lo cogeré ahorita Vale Picamos por aquí Picamos por acá Picamos por acá Y picamos este abajito Y ahorita ya picó El resto ¿Vale? A ver Picamos esto Agarramos esto Perfecto Y listo Anda Bueno A ver Justamente me están llamando Ahora mismo Para Para ir a ¿A qué? A cenar Bueno a cenar A almorzar Vaya en pocas palabras Así que creo que me voy a quedar De momento por aquí ¿Vale? Se les agradece un montón Por el apoyo que le están pegando A la serie Ya saben Pueden dejar su like Compartir el episodio Y pues la serie en sí La pueden compartir ¿Vale? Ya saben que siguiendo en el canal Te agradezco mucho Suscribirte Dejar tu like Activa la campanilla De notificaciones Que es totalmente gratis Compartir el episodio Ya saben La frase para hoy Será Nether ¿Vale? La frase para hoy Para ser saludado En el siguiente episodio Será Nether ¿Vale? Los primeros 5 que lo coloquen Van a ser saludos En el próximo episodio ¿Vale? Así que nada De verdad le mando un saludito Muchísimas gracias por haber visto Este episodio Se les agradece un montonazo Les deseo una excelente mañana Tarde, noche, madrugada Y nos vemos En el próximo episodio Que será la continuación De el Nether ¿Vale? O sea prácticamente continuaremos Donde lo dejamos Solo que pues ir a casa Dejaré las cosas Y pues continuaremos Explorando un poquito el Nether Y pues De ahí tratar de conseguir 40 niveles Y tal vez encontrar Lo que vendría a ser Aunque sea un bloque De Ancient Brick ¿Vale? O sea un bloque Ancendente O ancestral No me acuerdo como se llama Que es básicamente Lo que tu cocinas Para conseguir Una pieza De lo que es Para formar un ladrillo De Netherite ¿Vale? Así que nada Me despido ahora si Muchas gracias por haber visto Este episodio Se les agradece un montonazo Y pues nada Nos vemos En el siguiente gameplay Adiós Bye